Correlación estadística y Excel, ejemplo simple de algunos puntos de datos. Prepárate, respira hondo y contiene, durante 10 segundos, esperando un huevo suave y relajante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas debajo del ejemplo, practique el ejemplo en blanco, en esencia, responda a la práctica clave para tener celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón de los problemas de práctica, la pestaña en blanco, la hoja de trabajo en blanco, para que podamos practicar el formato de esas celdas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos, qué vamos a hacer, estamos viendo la correlación una vez más, dos conjuntos de datos diferentes para ver si hay una relación matemática entre ellos. ¿Una correlación? En otras palabras, si existe una relación matemática, la siguiente pregunta lógica sería, ¿existe una relación de causa y efecto? Y luego la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el factor causal en ese tipo de relación? Vamos a usar un ejemplo esta vez, que no es una correlación positiva o negativa perfecta, que va a ser similar o más parecida a lo que verías en la práctica. Lo que significa que los conjuntos de datos pueden estar moviéndose juntos, pero por lo general no van a estar perfectamente correlacionados en un tipo de escenario positivo o negativo. Vamos a empezar con unos pocos puntos de datos y puntos. Vamos a imaginar que tenemos gallinas y el número de huevos que las gallinas van a producir como nuestros puntos de datos. Vamos a tener solo cuatro de ellos. Vamos a echar un vistazo a nuestra fórmula de correlación. Y calcule eso y luego también haremos algunas de nuestras estadísticas utilizando nuestro kit de herramientas de análisis de datos. Así que vayamos a la pestaña en blanco y comencemos. Entremos en materia. Entremos en materia. Así que voy a empezar aquí abajo con nuestra definición. Voy a decir que X va a ser para este problema va a ser el número de manos. Eso no es un número, el número de manos. Y luego vamos a decir que iba a ser igual a los huevos que produjeron las manos. Ahora, antes de profundizar mucho más, vamos a formatear un poco toda la hoja de trabajo, que es lo que generalmente comenzamos si te estás adelantando a seleccionar toda la hoja de trabajo. Haga clic derecho, formateemos esas celdas como lo hacemos normalmente cada vez que queremos la moneda, números negativos, entre paréntesis, sin signo de dólar, sin decimales. Y, bien, animemos la hoja de trabajo yendo al grupo fuente de la pestaña inicio y poniendo en negrita toda la hoja de trabajo. Muy bien, entonces dado que vamos a enumerar nuestros puntos de datos, solo vamos a enumerar cuatro puntos, que estarán de alguna manera correlacionados aquí. Ahora, esto podría no ser un conjunto de datos real, solo estamos haciendo los cuatro puntos, pero tienes una idea de ello en el ejemplo, vayamos a la pestaña inicio. Vayamos al grupo fuente y convirtamos esto en un encabezado, dejándolo caer, lo haré negro y luego blanco en la fuente. Vamos a centrarlo en el grupo de alineaciones, y lo centraremos en el centro. Y eso tiene buena pinta. Entonces voy a decir que los puntos de datos para X van a ser 3,567. Esos son el número de gallinas, los huevos que se producen por las manos, vamos a decir 1,051,85. Creo que este es un año 201 y 345. Ahí están nuestros puntos de datos. Sigamos adelante y formateemos estos. Voy a ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes. Pongamos algunos bordes a su alrededor. Y también lo haré azul hacia abajo. Si no tienes ese azul, le pegaré a este de aquí. Está en el color estándar que lo hará azul. Podrías hacer lo que quieras, pero lo voy a hacer azul. Y luego voy a ir a la pestaña de inicio, grupo de fuentes. Quiero todas las fronteras, no solo esas fronteras. Hagamos lo mismo aquí. Azul y borde. Borde azul. Podemos hacer esto un poco más delgado. Sin estropear nada, creo que la piel se levanta, se levanta. La ahí la tenemos, me vendría bien un poco de flaco surgir en mí mismo. Estoy a dieta, pero alguien me robó mis batidos de proteínas, ahora estaba en mi dieta de proteínas. Ahora no puedo, no puedo. Ahora tengo que hacerlo. De todos modos, esa es otra historia para otro día. X e Y, aquí vamos a decir vamos a hacer lo mismo. Y destacaré estos dos. Vayamos a la pestaña inicio, clipboard format vendor. Ahí están nuestros encabezados, pégalos aquí abajo, haz algunos cálculos simples. Echemos un vistazo a la media. Echemos un vistazo a la desviación estándar. Y podríamos hacer la varianza. ¿Por qué? Bueno, en realidad, no hagamos la varianza todavía que podría confundir lo que estamos viendo. Así que vamos a recoger la media, que es el promedio igual a la pestaña promedio del primer conjunto de datos, que es el número de gallinas control shift hacia abajo y tenemos una versión de anuncio, 5 de ellos. Para que podamos reconocer realmente los datos, el número de muertes del grupo de pestañas Y luego vayamos al promedio de las I, el número de huevos es igual al promedio del número de was control, shift down, underdasks normalizando en casa, tab, number group y boom. Así que tenemos, tenemos alrededor, ya sabes, 5, 5 y un cuarto de gallinas. Y nos dan como 209 huevos en promedio, eso me mantendrá en marcha, me abogará por ir, no me pondrá en yugo. Así que puedo desarrollar algunos músculos. No necesito mi proteína en polvo ahora, porque tengo mis huevos. 5.46 Así que esto es, vamos a decir desviación estándar. Los beberé como lo hace Rocky sin Rocky Balboa, el boxeador sin que ni siquiera los cocino ni nada. De todos modos, desviación estándar con la muestra S, seleccionaremos este dato y enter. Y luego el grupo de números de la pestaña inicio agregando algunos decimales. Y luego, en la I, esto va a ser igual a la desviación estándar, la desviación estándar, la pestaña S. Y recogeremos estos datos e ingresaremos. Agregue algunos decimales del grupo de números de la pestaña inicio, agreguemos algunos decimales allí también. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora podríamos, podríamos hacer nuestro cálculo de correlación. Y usaremos esta fórmula para hacerlo. Sin embargo, antes de llegar allí, echemos un vistazo a hacer un gráfico de esto. Así que podría decir que lo más fácil que puedo hacer es decir, bueno, ahí está la X y la Y. 6.42. Vamos a graficar esto y ver si lo grafiquemos. Así que vamos a ir a la pestaña Insertar, seleccionar esos datos, insertar gráficos de pestañas, vamos a insertar aquí para la dispersión, hagamos un diagrama de dispersión normal. Ahora, cuando hago el diagrama de dispersión normal, como hemos visto, oh, ¿qué está pasando allí? Deshacer eso. No quise decirlo, no quise decirlo, hombre. No quise decir que era tan alto que dejemos esto. Hagámoslo un poco más pequeño. Bien. Bien. Bien, todo tiene ahora vamos a desplazarlo un poco hacia abajo, este gráfico debe ser más grande que esto, y luego borraré el de arriba. Ahora, recordarás que la X, la de la izquierda será la X que se aplica en este lado, y la de la derecha será la Y. Entonces, si agrego mis etiquetas, generalmente empiezo con la décima, voy a decir que esto es igual a que va a ser la de la izquierda, que es la X en este caso, o las gallinas, a la derecha, el número de manos. Y luego, por aquí, vamos a decir que esto va a ser la Y, que va a ser igual a la Y, que son los huevos. Así que ahí está la décima Y y la Y, y tal vez sería mejor para mí hacer esto igual a las manos X aquí. Y esto es igual a la Y los huevos, porque entonces puedo decir que está bien, parece que hay una especie de relación, lo que es de esperar. Si eres como un granjero o algo así, estás tratando de comprar algunas manos para obtener algunos huevos y obtener algo de proteína porque alguien robó tu proteína en polvo. Entonces podrías hacer algunas predicciones sobre cuánta proteína puedes obtener de esas manos contando los huevos. Así que podría agregar una línea de tendencia, presionar el botón más aquí abajo y agregar una línea de tendencia. Y veamos algunas opciones para la línea de tendencia. Así que, claramente, no hay una correlación perfecta. Pero hay una correlación, puedo hacer una fórmula para esa línea de tendencia simplemente seleccionando esta opción, lo cual es bueno porque nos da ese tipo de poder predictivo. Entonces, si estoy tratando de comprar mis manos y ver cuántas manos necesito para obtener tantos huevos, por ejemplo, entonces la línea lineal, con suerte, podría darme algún poder predictivo sobre el número de manos o algo que podría necesitar. Si voy a la primera pestaña de aquí, vamos a hacer la bajada, voy a hacer una línea recta, y luego lo voy a hacer naranja. Eso es lo que me gusta hacer con mis líneas de moda, que se llaman línea de tendencia. Espera, ya no estaba en la línea de tendencia. Vayamos a la línea de tendencia. Ahí es donde quiero tener más opciones en la línea de tendencia. Porque eso estaba en mi fórmula. Y puse una cosa naranja alrededor de la fórmula. Pero eso también se ve bien. Así que lo dejaré ahí. Así que voy a ir a la línea de tendencia. Y la línea trendy, si realmente quieres estar a la moda, tienes que ser naranja. Esa es la tendencia final en estos días. Sí, esa es la tendencia de color que le gusta a la gente. Así que ahí tenemos eso. Y ahora, ten en cuenta que en este caso, está bastante claro que pensarías que si hay una correlación de que las gallinas serían el factor causal de los huevos, aquí tienes un problema de la gallina o del huevo. Y, ya sabes, al menos desde el primer punto de vista, obtienes las manos y luego suceden los huevos. ¿No podrías hacerlo al revés? ¿Derecha? Podrías comprar un bolso y luego echar una mano. Y luego, pero uno pensaría que las manos son el factor determinante en general, porque probablemente vas a comprar las manos para conseguir los huevos, creo. Pero yo no soy agricultor, tal vez podrías hacerlo al revés. Pero se podría decir, si les doy la vuelta, podría decir, vamos a voltear estos. Y podríamos hacer eso e insertar otro gráfico y decir, boom, otro diagrama de dispersión aquí abajo. Y ahora voy a darle la vuelta a la XY a la Y. Así que ahora voy a decir que aquí, quiero las etiquetas, agreguemos las etiquetas, quiero que la X ahora sea igual a los huevos, y luego la hice en las manos. Así que ahí tenemos eso ahora, como podemos darle la vuelta a eso aquí, tengo que ir a mi conjunto de datos. Así que entro en mi gráfico, mis datos seleccionados, y voy a editar los datos y esta vez en la X aquí, voy a eliminar la décima, ten cuidado porque puede ser un poco complicado aquí. Y esto va a ser igual a la Y, el lado ahora que la X es igual a la Y son los huevos. Muy bien, entonces diremos ok, y entonces las Y son iguales a las X. Vaya, eso es confuso, las Y son iguales a las X, ¿de acuerdo? ¿Qué son las manos? Bien, ahí tenemos eso. Y entonces vamos a decir, está bien, Y, está bien, todavía tenemos ese tipo de relación positiva. Pero ahora le dimos la vuelta. Así que ten en cuenta que puedes, puedes trazar de cualquier manera, la décima o la Y, y obtendrás esa relación positiva de la línea de tendencia. Pero es costumbre general tratar de poner el factor independiente en la décima, que en este caso se pensaría que serían las manos. Así que voy a, pongamos una línea de tendencia en esto, presione el botón más más, línea de moda, ahí está nuestra línea de moda. Y hagamos que sea tendencia más moderna. Pongámosle una ecuación. Así que ahí está nuestra ecuación en la línea de moda. Asegurémonos de que estoy de vuelta en la línea de moda nuevamente, yendo a las opciones, y luego al cubo, haré la línea de moda, una línea continua y naranja. Así que ahí lo tenemos. Así que parece que hay una relación. Si vuelvo a la parte superior, se puede ver que las gallinas están por aquí, a medida que las gallinas suben, obtenemos más huevos, obtendríamos más huevos. Así que aquí está, ya sabes, este primer punto, tuvimos, que tres manos, y luego obtuvimos ciento cinco huevos, lo cual tiene sentido. Y luego el segundo punto fue a cinco manos, y obtuvimos ciento ochenta y cinco huevos. Y luego, a seis manos, sólo obtuvimos hasta doscientos un huevos. Entonces, ¿cuáles son algunas manos más flojas, porque pensarías que me llevarían a la línea de tendencia aquí, pero algunas manos perezosas, supongo? Y luego, en la séptima línea, quiero decir, poner huevos es un trabajo duro, no estoy intentando, no quiero dejar el dobladillo. Pero en cualquier caso, este es el trescientos cuarenta y cinco. Y eso nos lleva a los tres, el trescientos cuarenta y cinco con el siete, así que está bien, esa es nuestra tendencia. Entonces, hagamos nuestra fórmula para ver cuál va a ser la correlación. Así que voy a hacer este un poco más grande. Y luego los haré más pequeños, para que quepan en el espacio de aquí, sólo para Oregón, sólo para hacer un poco de limpieza en Oregón, organizar esto porque las manos están haciendo un desastre por todas partes. Y tienes que tener todo organizado cuando tienes todas estas manos corriendo. Entonces vamos a decir que esto va a ser copiar los datos. Primero, copiaré estos datos. Y lo pegaré aquí. Y hagamos nuestro análisis. Así que voy a hacer la puntuación Z, puntuación Z multiplicada por la puntuación Z sobre N menos uno. En realidad haré un paso adicional aquí, sólo para que podamos ver esa primera parte un poco más clara. Voy a seleccionar dos columnas aquí, haga clic con el botón derecho e inserte. Así que ahora que he insertado dos columnas después de la décima, voy a hacer la primera, que va a ser la rodilla de la décima menos la media de cada uno de nuestros puntos de datos. Así que voy a decir que esto va a ser X menos esto, lo llamaré simplemente la desviación estándar. O podrías llamarlo así, ya sabes, la sigma la barra X, lo siento, X menos la media, que debería decir que es la barra X. Vamos a ver si podemos ponernos elegantes con eso. Pondré una X, pondré una X y luego entraré en el inserto. Y entraremos en los símbolos. Y tengo mi bar aquí. Creo que está en los griegos, pero lo tengo en mi área de aplicación reciente. Y vamos a ver si inserto eso si hace lo que queremos visitantes para que puedan insertar esa barra X. Si no lo tienes aquí abajo, puedes buscarlo arriba. Lo hicimos en una sección anterior, así que no entraré en detalles. Pero ahí está. Así que ahora vamos a hacer eso para cada uno de nuestros puntos de datos, así que voy a tomar, luego este número 3, el primer punto de datos menos la media, que es el 5.25. Quiero mantener esto igual mientras lo copio, por lo tanto, F4 en el teclado. Haciendo un signo de dólar absoluto antes de la E y el 2 y entra. Hagamos algunos decimales. Y la pestaña inicio, numere Desk, normalícelo y luego cópielo. Así que ahí lo tenemos, y luego voy a obtener la puntuación Z, lo que significa que voy a tomar el resultado de este y dividirlo por la desviación estándar. Y eso nos va a dar básicamente nuestra Z. Z de X es la puntuación Z de la X, que va a ser igual a esta dividida por la desviación estándar de una muestra en lugar de una población F4 en el teclado haciendo un signo de dólar absoluto antes de la E y el 3, ingrese las muertes y normalizando lo número de pestaña de inicio mesa de grupo normalizado copiándolo allí abajo, tenemos que hagamos lo mismo con la I. Así que vamos a decir que esto va a ser I menos I barra, insertar, símbolo, ahí está mi barra, insertar. Y está bien. Y luego voy a copiar el formato de estas, vamos a copiar el formato de todas estas celdas. Y luego pestaña inicio, format pender y pégalo aquí. Y me estropeo el bar. Está bien, está bien. Estoy, estoy un poco molesto con eso. Pero no me voy a enfadar demasiado. Así que vamos a decir que esto va a ser igual a 105 menos 209, que es, por supuesto, la media F4 en el signo de dólar del teclado antes de la F y el 2. Así que podemos copiar eso hacia abajo y el 209 no se mueve hacia abajo, enter, y luego copiémoslo hacia abajo. Hagamos entonces que esta va a ser la Z de X, lo que significa que vamos a tomar esta cantidad dividida por la desviación estándar. Así que vamos a dividir esto por la desviación estándar de 99.9 AF4, en el signo de dólar del teclado antes de la F y el 3 para que el 99.92 no se mueva hacia abajo cuando lo copiemos. Entrar en el escritorio normalizando no lo hizo porque no lo hice decimal el número de la pestaña de inicio lo normaliza y lo copia. Así que copiaremos eso. Bien, ahí tenemos eso. Ahora hemos hecho este primer bit, para cada punto de datos, todas las X menos la media, dividida por la desviación estándar, que es en esencia, la puntuación Z. La puntuación Z, ahora las multiplicaremos, que es la Z, que es la Z de X por veces, lo que haré con un asterisco la Z de Y. Y sigamos adelante con el grupo de fuentes de la pestaña inicio, lo haremos en blanco y negro, lo centraremos, lo envolveremos, y ahí lo tenemos. Y luego vamos a decir que esto va a ser igual a Z de X por la Z de Y, y polvo, normalizarlo, pestaña inicio, numerar escritorios de grupo, animalizar. Copialo. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora hemos hecho toda esta parte superior, excepto que tenemos que sumarla, y luego dividir N dividido por N, el número 4 de ellos menos 1. Muy bien, hagamos esto azul y bordeado antes de hacer eso. Así que voy a bordearlo y hacerlo azul. Y puedo hacer que cualquiera de estos sea más delgado, estos están ocupando mucho espacio con estos pueden ser delgados surgieron. Al igual que la piel surgió, esta puede surgir aún más piel. Y tú podrías ser la piel o sé que yo podría ser la piel un poco edizada, pero no es tan fácil. No es tan fácil como eso. A la piel me sube. Voy a decir que está bien, entonces vamos a decir que esto va a ser vamos a hacer una o flaca. Y esta va a ser la R o la correlación. Y haré que este sea el encabezado en blanco y negro, grupo de fuentes de la pestaña inicio. Hagámoslo negro. Hagámoslo blanco. Y voy a empezar con algo de la Z de X tiempo, es difícil para mí bromear con Z en el teclado porque no creo que lo haga bien. Z de porque no creo que esté usando los dedos derechos de eso. Mi instructor de mecanografía en la escuela secundaria me miraba con el seño fruncido. Si me viera, esto equivaldría a la suma. Es una de las clases más difíciles que tuve en la escuela secundaria. Tomaron una clase de mecanografía, se supone que es fácil mecanografiar. Dama loca. 20.10 Esto lo hace difícil, pero probablemente sea una buena clase y menos una habilidad muy útil aquí. Y luego vamos a decir esto todo el n, esto será menos uno, y así n menos uno. Y entonces vamos a decir, entonces esto tiene que ser solo n. No es eso, está bien, y luego, así que la n va a ser el número, así que vamos a contarlos. Voy a usar una fórmula de conteo para hacer eso porque esa es la forma elegante de hacer. Y ya sabes, estamos siendo elegantes usando Excel aquí, cuéntalos, que va a contar los cuatro, cuatro de ellos, menos uno, y luego subraya, esto va a ser igual a los cuatro menos uno. Muy bien, vamos a hacer un poco de sangría aquí, pestaña inicio, sangría de alineación, sangría aquí, pestaña inicio, sangría de alineación. Y vamos a recapitular lo que hicimos aquí. Así que hicimos toda la parte superior para cada uno de los puntos de datos para llegar aquí, luego lo sumamos para obtener el numerador completo, que puse en el lado exterior, porque ese es nuestro numerador. Luego hice un subcálculo dentro y como un estilo de declaración de impuestos aquí. Entonces podemos ver la tabla de lo que está sucediendo. Hicimos n menos uno con dos puntos, y luego tiramos hacia adentro aquí indicado con a con una tabulación, así como en la columna interior del número de celdas en las que hay cuatro de ellas, menos uno. De acuerdo con la fórmula nos da tres, y luego vamos a dividir para obtener la r, o la correlación. Así que vamos a decir que esto va a ser igual a 2.77 dividido por 3, y destinado a verbalizarlo, pestaña de inicio, número de muertes por grupo, normalizado. Obtenemos el punto 9.2 en la correlación. Así que definitivamente hay una correlación ahí, no es una correlación perfecta, como vimos en la presentación anterior, si lo fuera, sería una. Así que vamos a formatear que voy a seleccionar estas cosas, vamos a ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes, borde y azul. Y ahora que tenemos eso, podemos. Podríamos comprobarlo haciendo el simple cálculo de correlación con nuestro análisis de datos. Así que voy a seleccionar esto como los datos que vamos a usar, voy a ir a la pestaña datos, y vamos a entrar en nuestro análisis de datos. Si no tienes eso, vas a la pestaña de archivo a la izquierda, vas a las opciones de abajo, vas a los complementos, a los complementos de Excel, y luego vas a los extremos de los complementos de Excel, y marcas el paquete de herramientas de análisis. Si quieres estar en la cima del paquete, necesitas el paquete de herramientas de neurólisis. Así que aquí está el análisis de datos. Así que ahora vamos a entrar y decir. Análisis de datos, vamos a hacer clic en él, te lo voy a decir, no tienes que decirlo, podrías hacer clic en él, pero lo voy a decir y hacer clic en él. Creo que es mejor decirlo porque entonces ya sabes, entonces entiendes lo que estás haciendo. Así que la varianza. De todos modos, esto es una correlación. Vamos a decir bien, los datos que queremos son estos datos, voy a seleccionar el encabezado e incluir el encabezado. Si incluyo el encabezado X e Y, voy a recordar marcar esas etiquetas para notar que incluí las etiquetas. Quiero ponerlo en algún lugar, quiero decirle a Excel donde quiero ponerlo, le diré a Excel donde debe ir. De lo contrario, Excel simplemente lo coloca donde quiere ponerlo, como en otra pestaña o algo así como Excel. ¿Por qué hiciste que no es donde yo quería? Sobresale como si no me hubieras dicho donde lo quería. Y es como, está bien, supongo que tienes un punto Excel, ganas esta ronda. Aquí es donde quiero ponerlo. Así que vamos a ir a la pestaña Inicio, al grupo Fuente, esto va a sangrar negro, blanco, esto va a ser azul y bordeado, bordeado azul. Y ahora este es el número que estamos viendo, porque eso está viendo la relación entre X e Y. Y puedes ver que tienes el punto 921,988 tiempo de espera de relación con lo que tenemos aquí, si hiciéramos eso, hiciéramos ese otro análisis de datos con este poco de datos solo para practicarlo también. Si subo a los datos, y entro en mi análisis de datos, el paquete de herramientas súper genial. Vamos a decir vamos a hacer las estadísticas descriptivas. Así que voy a elegir el campo de tiro donde tengo mi casa. Tengo mi hogar en el campo, mi hogar en el campo. Y luego voy a elegir que es una canción. Lo siento, me distraí. Voy a revisar estos dos, luego las estadísticas. Y probablemente no sea realmente no necesito este, pero lo marcaré de todos modos, el rango de salida. Quiero ponerlo, ¿dónde quiero ponerlo? Te diré que no en una nueva hoja de trabajo, Excel, quiero todo en un solo lugar. De lo contrario, necesito saber dónde está, comienzas a poner cosas en nuevas hojas de trabajo y todo está disperso por todos lados. Es como entrar en una habitación desordenada o algo que debe estar donde se supone que debe ir. Entonces voy a decir, ok, entonces nos da nuestras estadísticas estándar. Así que tenemos la media, el error estándar, que puede no ser aplicable. La mediana, la moda, no hay moda, porque no había nada repetido, porque solo hay cuatro puntos de datos, desviación estándar, varianza, kurtosis, asimetría, rango, etc. Ahí está nuestra cuenta adecuada. Pero recuerde, estos son datos estadísticas. Así que esta es una gran herramienta para ver primero tu conjunto de datos. Pero es posible que no desee usarlo para crear el modelo, porque el modelo sería bueno si pudiera cambiarlo si hubiera cambios en los datos aquí. Muy bien, vamos a hacer un poco de formato para limpiar esto. Voy a hacer algunos bordes azules. Bordes azules aquí. Y vamos a hacer los bordes azules en estas cosas también. ¿Por qué no? Hagámoslo de esta manera. Primero, haré los bordes azules. Borde azul, azul y blanco y negro. La película sea hasta el final sea un complemento de Mossab se ve bien. Muy bien. Así que eso es todo. Vamos a revisarlo ortográficamente. Correlación ortográfica. No puedo deletrearlo. En eso estoy trabajando. No puedo deletrearlo. Muy bien. Voy a deletrearlo bien la próxima vez. El siguiente problema de práctica que observas.